Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos cumpliendo 3 años, 15 de noviembre y les traigo el video del room tour, que bueno este es mi cuarto pero en realidad lo compartí en un closet y yo duermo en el cuarto al lado, así que sí, vengan acompáñenme para que vean mi cuarto. La primera que se van a encontrar cuando llegan a mi cuarto, closet, es este rack de ropa que lo mandé a hacer, bueno mandé a hacer dos específicamente, porque para mí es importante poder ver la ropa, porque si no en el closet doblada o simplemente puesta en el closet cuando está completamente cerrado, no la veo y no me la pongo, entonces este en específico tiene todo lo que son mis suéteres, chaquetas, sí, suéteres, chaquetas y está organizado por colores. Si entran más para acá van a ver a Diana, la pintura coqueta que es mi cameraman hoy y van a encontrar este espejo, lo compré entre aquí y de este lado van a encontrar estos estantes. De ellos tengo mis zapatos, más que nada los zapatos de tacón, van desde los botines, ahorita no los tengo en ningún orden específico, simplemente por el tipo de tacón. Botines, tacones de plataforma y luego tacones como estos, tacones solos, bueno. Y no están en ningún orden, pronto los voy a estar organizando por colar y tal, así que estén pendientes en Instagram porque seguramente voy a poner alguna foto allí. De este lado tengo mis cremas, las cremas para el cuerpo, lo que más utilizo, los splash y bueno tengo algunas como cajitas en donde meto cositas que no sé dónde poner, como esto es un cinturón viejo, esto es una entrada de una obra de teatro que fui, etc. Aquí tengo mis peluches, esto lo vieron en el hall de Argentina y en este de arriba tengo la caja de las compras y lo que son mi colección de tazas y puse estos muñequitos aquí que antes los tenía en mi computadora pero siempre los estoy moviendo al momento a grabar. En esas tres cajas tengo misceláneos, o sea, tengo carteras, tengo cosas que voy comprando para rifar en el blog, etc. Y aquí tengo otra caja en donde puse mis lentes para no tenerlos como desordenados pues. Allí tengo el trípode y lo de abajo son las carteras más nuevas que son las que más estoy utilizando. Y estos son unos platos en forma de flor que compré entre aquí. Y los tengo más que nada para poner lo que son splash, me gusta poner allí los perfumes. Y bueno, eso por este lado. Yo antes tenía una litera y tengo de la litera solamente me quedó la escalera y entonces aquí pongo el tipo de ropa como los cardigans o los pantalones que me he puesto pero no están tan limpios como para ponerlos de nuevo en su lugar pero me lo puedo poner una vez más. Entonces pongo la ropa así. De nuevo, aquí está el rack de los suéteres y las chaquetas y en estas esquinas pongo sombreros. Este es el rack más interesante, el rack más importante, mi rack favorito porque es el rack de mis vestidos. Tengo vestidos de cualquier tipo, tanto de fiesta, de salir de noche, de diario, etc. Y los tengo también organizados por color, es la manera que me gusta organizarlos. Y en la parte de arriba, esto es simplemente de esos area closet, si no me equivoco que se llaman. Y tengo los bolsos organizados por tamaño o por tipo de uso. O sea, este es el tipo de bolsos que uso más a diario, más para la universidad. Tengo carteras, playeras para la piscina. De este lado son carteras como más para vestir, pero de tamaño mediano o grande y aquí las más pequeñas. Por este lado van a encontrar el plato, otro de los platos de vidrio, que son así de figuritas, me encantan ese tipo de platos. Aquí guindo algunos de mis collares. Y aquí en este plato hay una caja con cosas misceláneas como cajitas. Estas son cosas que tengo que organizar cuando no sé dónde ponerlas, me gusta. Por eso compré estas cajas, las consiguen en Ferre Total. Y porque son bonitas pues. Y puedes meter las cosas que tienes así regaditas, las metes allí incluso para esmaltes, queda buenísimo. Y bueno, perfecto. Tengo este de este lado, que es donde guardo mi ropa interior. Obviamente eso no se los voy a mostrar. Este lado, aquí abajo, que es donde está el rack, tengo este, en donde tengo aquí todas las cuestiones del cabello. Son como las planchas y ese tipo de cosas. Acá tengo que son monederos y bolsitos para viajes, más que nada. Y, por último, en este tengo crema, champú, jabón. Tengo como los backups. Y por último aquí tengo un abanico que bastante me hace falta porque se ve demasiado calor. Y tengo libros y libretas. Y algunas revistas. Y bueno. Y ahorita tengo este, como si no están en Mario Benedetti, que eso lo súper recomiendo. Y estoy leyendo también ensayos sobre la cegra de José Saramago. De este lado tengo mi maquillaje. Esto es todo mi maquillaje. Y esta gaveta guardo también. En esta gaveta guardo lo que son las brochas. Las brochas las tengo más o menos organizadas así. Y esto es lo que más utilizo. Sí. Y aquí algunas sombras y ese tipo de cosas que es lo que más utilizo. Luego en la segunda gaveta están todos mis esmaltes y todas las cosas de uñas. las brochas. Luego en la tercera gaveta son todos mis accesorios. Collares, anillos, pulseras. Y estas las tengo también aquí metidas según el color. Luego en esta gaveta están todas las que son mis bufandas y correas, cinturones y ese tipo de cosas. Y por último en esta me gusta más bufandas. Aquí está la ventana. Y aquí es donde normalmente grabo la computadora. Aquí tengo estas cositas así. Esto es un digitel móvil pues. Un esmalte, algún esmalte. Casi siempre pongo aquí arriba los esmaltes que estoy usando. Tengo estos esmaltes. Y aquí tengo más maquillaje que es maquillaje que está nuevo o algunos backups que los tengo aquí guardados. Y bueno, aquí hay fotos de mi mamá. Generalmente aquí es donde grabo. Creo que ya se los dije. Y aquí abajo tengo tres gavetas que están completamente... O sea, tengo las... En esas gavetas realmente eso antes estaba aquí en el escritorio. Pero decidí pasarlo para allá. En esta primera tengo cosas electrónicas tipo que cables, CDs, un montón de cosas así. En esta tengo todas las cohesiones así de oficina. Como post-it, colores, tirro, agendas, tachuelas, etc. Y en la última que está de aquel lado tengo cuestiones para hacer collares, para hacer zarcillos, para hacer pulseras, como para hacer manualidades. Entonces tengo todos mis materiales como lentejuelas, tengo un montón de cosas y están en aquella última gaveta. Aquí está el closet en donde tengo guardadas las que son partes arriba y partes de abajo. Entonces, está organizada de esta manera. Aquí tengo esta lamparita porque a veces no veo, entonces... Mi closet es como muy oscura. Entonces tengo... Estos son todos los que son leggings. De este lado están los de colores y estampados y aquí los de colores neutro. Estos son los pantalones. Pantalones de colores o estampados. Los marrones y grises aquí. Blancos y negros ya. Y de último están los jeans. Aquí, todo lo que son mis shorts y minifaldas y faldas largas también. De este lado, todo lo que son blusas. Da igual, están organizadas también por color. De este lado más blusas también y están organizadas por color. Y aquí tengo los ganchos que no están en uso. Aquí abajo están mis pijamas y en el último... en el último estante está lo que es la ropa del gimnasio. Sí, la ropa de hacer ejercicio. Este último estante es de misceláneos. O sea, aquí tengo el bolso de la universidad y alguna ropa que voy doblando. Más que nada, cuando ya está limpia voy doblando, la pongo aquí y después lo organizo. Entonces, por último, tengo aquí todas las que son mis outfits y detrás están las converse y ese tipo de zapatillas así deportivas como... bueno, sí, como mis converse. Y están aquí abajito. Y bueno, creo que esto es todo. Esto es todo. Espero que les haya gustado mi closet y cualquier cosa la pueden dejar en el comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!